¿Qué es el comercio antiguo? 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 ¿12 familias del bloque C de la antigua estación ferroviaria? Bueno, la unidad técnica de ferrocarriles, la UTF, está realizando la construcción de un muro perimetral. Esta construcción justamente pasa por el ingreso a sus viviendas. Y por otro lado, hay una hilera de casetas de comerciantes que impiden la salida hacia la avenida Valientos. Básicamente, el ingreso hacia sus viviendas está siendo tapeada. Justamente hoy por la mañana empezamos a ver la primera casa que ya estaba siendo básicamente tapeada por la construcción de este muro perimetral que lo está realizando la UTF. Con referente a este tema, el coordinador general de la unidad técnica de ferrocarriles, el ingeniero Augusto Chazazmez, ha indicado que los vecinos han sido notificados desde el 2017. Y además que esta obra tiene que ser y va a ser entregada este 14 de septiembre. Desde el 2017 se ha dado aviso oportuno, distintos plazos se han ampliado y nosotros ahora tenemos ya un plazo límite que es el 14 de septiembre y nosotros vamos a terminar ese muro hasta el 14 de septiembre. Como servidor público, estoy obligado a hacer prevalecer el derecho propietario del Estado boliviano y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de ejecutar ese muro perimetral que nos compete según norma y según ley. Existen temas ya de regulaciones, de aprobaciones o por último de adecuaciones de las construcciones de los más vecinos que ellos tendrán que resolverlo con el gobierno municipal. Y el gobierno municipal tendrá también que hacer respetar los derechos de estos vecinos. Desde el gobierno autónomo municipal de Cochabamba han indicado que estos terrenos no estarían regularizados y que además no tienen derecho propietario. Además también han dicho que han entrado en diálogo y que se requiere tiempo para poder reubicar a los comerciantes. Hay que tener en claro que son dos puntos distintos. Uno es la regularización y otro es la salida a la barrientos. En el tema de la regularización de los predios como tal, ellos efectivamente cuentan con un derecho propietario global, general. Lo que no tienen ellos es un derecho individualizado, el derecho propietario individualizado inscrito en derechos reales. Ese es el problema con ellos. Entonces ellos también tienen que entender que nosotros no vamos a generar ningún tipo de aclaración sobre el derecho propietario. Porque nosotros no damos el derecho propietario. Entonces ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos que sí efectivamente ellos han presentado algunas notas. De manera verbal se les ha señalado y también en antecedentes se tiene que han presentado en su momento, pero igual se les ha rechazado porque no cumplen con los requisitos de datos técnicos, como ser colindancias, ubicación, zona, subdistrito, el tema del derecho propietario individualizado, que es lo más importante. No tienen eso. Y también presentar un proyecto de urbanización. Este proyecto de urbanización conlleva a que se haga un cambio de uso de suelo, porque actualmente ese espacio está como área de equipamiento, no es área residencial. Entonces tenemos que ver que ese tema es un tema específico y muy diferente y no está supeditado, ni obviamente ni es paso uno ni paso de este tema de la salida de la barrientos. El tema de la salida de la barrientos es un tema, un conflicto social, que data de 30, 40 años atrás, que como bien lo dijo el secretario, es nosotros no tenemos antecedentes de ver qué ellos han hecho, bueno, en todos estos años, las salidas que han tenido para la barrientos, para la calle barrientos, ¿no? Entonces ese es un tema que ellos deberían, bueno, también explicar. Yo siendo vecina no hubiera dejado que vengan los comerciantes y se sienten en la barrientos. Que efectivamente como alcaldía se está coadyuvando, Intendencia está viendo las salidas pertenentes y no es las únicas que van a quedar, seguramente están trabajando en que haya más salidas, pero esto obviamente es con tiempo, el tiempo que en este momento no tienen. Entonces igual pedimos a los vecinos que ellos puedan solidarizarse entre sí. Los terrenos donde están habitando los vecinos, que les han sido donados por EMP, no está regularizado, no tiene su derecho propietario individualizado, pero además tampoco han hecho el cambio de uso de suelo, que es requisito fundamental para poder hacer una regularización. Ahora que viene el cierre del muro perimetral del tren metropolitano, por supuesto se quedan sin salida hacia la avenida barrientos. ¿Qué está haciendo la alcaldía? La alcaldía ha promovido un diálogo con los comerciantes y hemos logrado prácticamente cuatro puertas de acceso. Yo creo que los vecinos tienen que entender que este es un proceso, es un proceso que requiere un tiempo, por lo tanto estas cuatro puertas de acceso deberían permitir de manera solidaria que los vecinos de los 11 lotes puedan tener acceso a lavallientos por estas cuatro puertas, hasta nosotros terminar el proceso de diálogo con los comerciantes para lograr abrir más puertas o las que correspondan. Y paralelamente los vecinos de la zona tendrían que iniciar su proceso de regularización. Por otro lado, los vecinos afectados han manifestado que efectivamente sí han sido notificados en 2017, desde entonces que se ha estado pidiendo la salida, un acceso a sus viviendas desde la avenida barrientos. Sin embargo, han indicado ellos que la misma alcaldía les pondrían trabas. No del muro precisamente, como usted puede ver, ha habido una primera fase del tren y esta es la segunda fase. Cuando comenzaron esa primera fase, sí se nos notificó, porque ya no teníamos el acceso, como usted ve, que es todo amplio aquí. Nos han restringido el paso a un pasillo de este lado, nos han avisado todo eso, sí, desde el 2017. Pero desde esa época hay por lo menos cuatro memoriales que se ha presentado a la alcaldía pidiendo la salida. No es por eso desde ayer lo que estaba este problema, no es desde ese entonces. Pero la alcaldía siempre nos ha venido con la misma teoría de ahora, que necesitamos el derecho propietario, que ellos no pueden hacer nada, porque tampoco quieren, porque hay comerciantes a las que se tiene que enfrentar. Es más fácil enfrentarse con 12 viviendas que con las miles de comerciantes que hay, porque son afiliadas un montón. Entonces prefieren por eso dejarnos nosotros aquí como sardinas, para evitarse ellos un lío, o querer que nosotros nos vayamos a enfrentar a ellos. Y es por eso que ni modo nos toca tomar medidas legales. Son ellos los que nos ponen las trabas, y son a ellos a los que vamos a tener que atacar. Porque tenemos nuestro derecho, eso no hay donde negarse. No somos ilegales. La subalcaldesa en eso se ha equivocado rotundamente. Supongo que es por la falta de información que tuvo, pero tiene ella que saber informarse también. Para eso tiene su gente y sus asesores. Pero lamentablemente, yo veo que lo principal es que no les da la gana de enfrentarse con esas personas. Los memoriales que se ha presentado, tanto con ese representante como lo que hemos terminado presentando nosotros mismos, porque al final ciertas notificaciones solo le llegaban a él, y nos hemos terminado enterando de eso. A nosotros nos ponen trabas, Derechos Reales nos dice que tenemos que presentar un NIT, un NIT de la institución que ha comprado este lote. Señores de Derechos Reales, la institución que hemos creado para comprar este lote no tiene fines de lucro, por lo tanto no puede tener número de NIT. Después nos piden otros documentos. Tenemos el documento de la población, una sentencia de Sucre, sentencia donde nos certifica que somos dueños, y a pesar de eso la Alcaldía de Manos de Derechos Humanos nos solicita una documentación aparte de que Mitren nos tiene que certificar que si realmente somos dueños. Otra vez, nuevamente, una sentencia constitucional no le dan bola. Explíqueme cómo podemos hacer todo eso. Y así nos tienen 25 años, 25 años nos tienen esta peregrinación de que no quieren inscribirnos los lotes individuales, porque cada uno tenemos nuestros folders, hemos intentado reiteradas veces la inscripción en Derechos Reales, lo cual no nos procede. Ahora es la oportunidad. Señor alcalde, le hablo a usted, permítanos inscribir nuestros lotes en Derechos Reales. Asimismo, los vecinos han remarcado que el problema no es la construcción de este muro perimetral que lo está realizando justamente la UTF. El problema va con autoridades y con la intendencia para poder tener salida hacia la Barrientos. Sin embargo, hoy en Asamblea de Vecinos, hoy por la mañana, ya han determinado medidas que las van a asumir para poder tener una solución. Bueno, recalquemos que no es contra el proyecto de Mi Tren, por favor, para que la población tenga en claro esto, si no es otro tipo de problema. Sí. Bueno, queremos hacer entender a la opinión pública, a la población cochabambina, que nosotros no estamos en contra del tren metropolitano, no estamos en contra del muro perimetral. Al contrario, se han hecho reuniones donde nosotros hemos dejado todo esto porque es su trabajo. Están dentro de su terreno, de su territorio. El problema actual que nosotros tenemos es con la reubicación de las casetas. Aclarando también que nosotros no estamos pidiendo que las 107 casetas se levanten. Nosotros queremos dos casetas para que podamos tener nuestras puertas, lo cual amerita que sea una puerta con paso peatonal y garaje. Para eso se necesita levantar dos casetas por cada casa, por cada familia. Ese es nuestro derecho. Aclarar también a la opinión pública que tenemos todos los documentos al día, que tenemos impuestos pagados al día, contamos con los servicios básicos pagados al día. Entonces, no se puede hablar de una palabra ilegal, como lo ha indicado la subalcaldesa, Bianca Molina. Le ha faltado mucha información para dar una mala información a todo un público, lo cual está alterando todas estas situaciones. La primera medida que vamos a tomar es un amparo constitucional para detener las obras del tren metropolitano. Como segunda medida, vamos a bloquear la avenida Vaziento. Y como última medida, vamos a ir a tapear a la alcaldía. Y que sepan qué se siente quedar encerrados en un ambiente. ¿Desde cuándo van a empezar a realizar estas medidas? ¿Ya son fijas que lo van a realizar? ¿Ya han quedado eso como vecinos? El amparo constitucional está en proceso. Mañana se va a presentar. Por una cuestión de necesidad de la empresa y en conversación, están quedando la primera. Estábamos esperando eso. Hoy, tarde o noche, saldremos a bloquear la avenida Vaziento. Ahora, han tenido respuesta de la alcaldía, respuesta de la intendencia. Por ejemplo, me estaba comentando para la cámara que indicaban que les den un plazo de un mes para la reubicación de las casetas, pero que esto es solo verbal. Sí, efectivamente. El señor Morales, trabajador de la intendencia, nos indica que para lograr los accesos de las 11 viviendas necesitan un mes. Un mes. Nosotros podemos esperar dos, tres, cuatro meses. Vivimos 35 años ya encesados. Un mes es nada. Pero necesitamos alguna garantía escrita, escrita de la intendencia que para que nos asegure que nos va a dar salida a las 11 viviendas. Esto solamente ha sido verbal y además considerando que esta obra tiene que ser entregada por la UTF el 14 de septiembre. Ahí está el problema. Efectivamente. El problema ahora es un tema de tiempo, de tiempo y de emergencia. Los de la UTF aseguran que tienen que entregar la obra hasta el sábado, hasta el 14 de septiembre. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? El intendente nos garantiza en un mes nos garantiza las 11 salidas. Necesitamos un documento. Queremos que la intendencia y que la alcaldía se comprometa con un documento para que nos den las 11 salidas. Esta es la situación actual de los vecinos de 12 familias del bloque C de la antigua estación ferroviaria. Básicamente sus ingresos a sus viviendas están siendo tapeadas y aquí el problema es el tiempo porque estamos a contrarreloj. Este muro tiene que ser entregado el 14. Lo que piden desde la alcaldía, desde las autoridades, lo que piden es tiempo para poder hacer el diálogo con comerciantes y obviamente la reubicación. Vamos a ir ampliando esta y otras informaciones en nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Tenemos consejos. Cobose Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques, aceras, fachadas, contrapisos, pegaladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos, más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Y si usted quiere adquirir un nuevo vehículo, tiene que visitar Toyosa. Toyosa adelanta los precios Expo Cruise. Encuentra descuentos feriales en todos nuestros showrooms a nivel nacional. Visítanos ahora o llama al 817-5200. Es hora de tener tu Toyota de Toyosa. Toyota, todo lo que te mueve. Así terminamos este primer bloque del día de hoy. No se despegue porque en minutos más vuelve Nicole Vargas con más información. Buenas noches. No se despegue